Bueno y desde el encuentro de alcaldes y gobernadores, reactivación desde las regiones, estamos con Federico Gutiérrez, ¿cómo está? Alcalde de Medellín, por favor, saluda la audiencia de Pulso. Bueno Vale, ¿cómo estás? Un abrazo aquí desde Pereira, estamos pues como ya estoy en la cumbre de alcaldes, gobernadores, hablando de reactivación económica. ¿Cuáles son las expectativas de este evento? ¿Cuáles, digamos, han sido ya los aprendizajes que ha recogido de todas las intervenciones de los líderes gremiales? A ver, para mí la conclusión, por lo menos desde mi punto de vista, es muy fácil, es que yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los líderes de gremios. Lo que hay que determinar hoy es que no estamos en unas condiciones normales de país, porque quien debería generar hoy las garantías a todos los sectores económicos, que debería ser el gobierno nacional, está haciendo todo lo contrario. Todo lo que hay hoy es una crisis institucional, hay una crisis alrededor de la desconfianza, no llega la inversión extranjera directa, la poquita que hay tiene temor, no está llegando la inversión al país, se pierden miles de empleos y vemos cómo se afectan sectores, por ejemplo, de generación de alimentos, sectores de manufactura, sectores de construcción de vivienda, mañana hablaremos de infraestructura física. Entonces la conclusión de fondo es, hay inseguridad física e inseguridad jurídica, eso es como parte de la conclusión con todos los gremios. Hay temores por el deterioro de la seguridad. Entonces la pregunta es dónde queda el tema de paz total, aquí en vez de haber paz total, ahí es una entrega total del territorio a las estructuras criminales de parte del Estado. Lo que hay que hacer es ver el momento en el que estamos, es cómo hoy que discutimos los planes de desarrollo en las ciudades y en las regiones, cómo sacamos el país adelante desde las regiones, cómo construimos infraestructura con los recursos regionales, cómo le damos más oportunidad a los jóvenes, cómo generamos más empleo. Yo creo que esa tiene que ser la discusión, porque lo que uno va viendo desde el gobierno nacional es generar caos, zozobra, hoy abren la puerta para eternizarse en el poder y quedarse mucho más allá de los cuatro años y eso va a impactar negativamente también la generación de empleo, porque el sector productivo ve esto con mucho temor. Alcalde, hablemos un poquito con nuestra dinámica del dado de pulso. ¿Cuál es su número favorito del 1 al 6? Dale. A ver. ¿Lo tiro ahí o qué? Ajá. Listo. Pregunta número 2. Entonces, ¿cómo se ha articulado usted con Asocapitales para la reactivación de su región? ¿Cuál cree que es ese papel estratégico de Asocapitales en todo esto? No, el papel de Asocapitales es la voz de los alcaldes de ciudades capitales. Hay que articularnos. No todos los alcaldes hoy pudieron venir, por ejemplo. Carlos Fernando de Bogotá no pudo venir porque ayer el gobierno nacional le generó una crisis, con el sistema de salud. Le intervino una de las zonas importantes de Bogotá en atención de República de Salud. Entonces, si tú ves, no estamos en condiciones normales. Lo que hemos insistido los alcaldes es cómo con los planes de desarrollo logramos unas metas conjuntas desde las regiones para impactar en nuestras comunidades. Eso es lo más importante que hay que hacer ahora. Alcalde, vamos a pasar a una dinámica de futbolín que es con nuestro periodista Oscar. Oscar, ¿bien o no? Bien, bien. Muchas gracias, señora alcalde. Y bueno, usted me dirá, ¿Berdolaga o poderoso? Berdolaga, bueno. Cuénteme, aquí vamos a que usted nos cuente cuál ha sido ese golazo que se ha notado en lo que ya van a ser estos 150 días, estos cinco meses de periodo en su gestión. Cuénteme cuál ha sido ese golazo y hágale, pues, métalo aquí de penalti. Nosotros encontramos la ciudad en una situación muy compleja, muy compleja. Y nosotros recibimos una ciudad con una crisis institucional demasiado fuerte en términos de confianza ciudadana, desarticulación total de lo que había caracterizado a Medellín, que era el trabajo articulado entre empresa, universidad, estado. Todo eso se rompió, pero además con algo muy grave y son graves denuncias de corrupción de la anterior administración. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo desde el primero de enero a hoy? Recuperando la confianza, juntando de nuevo toda la institucionalidad, luchando contra la corrupción, pero ir sacando la ciudad adelante en todos los temas. En temas de seguridad vamos en reducción hoy de homicidios del 15%, reducción de prácticamente todos los delitos. No es suficiente, hay que seguir trabajando en seguridad. La ciudad la encontramos con deterioro físico increíble, a lo que nunca estaba acostumbrada a Medellín. Ya venimos arreglando las calles, tapando los huecos, arreglando los jardines. Otra vez, volviendo a la ciudad a lo que siempre nos caracterizaba, que era la tacita de plata. Viene el plan de desarrollo, ya lo radicamos, una inversión de 40 billones de pesos en cuatro años. Primer rubro va a ser educación, casi 7 billones de pesos. Vamos a ver la apuesta histórica en infraestructura educativa. Lo máximo que se había invertido en un cuatrenio eran 350 mil millones de pesos. Vamos a invertir 1.2 billones de pesos. En infraestructura deportiva, casi 500 mil millones de pesos. Casi tres veces más de lo que siempre se ha hecho tradicionalmente. Formación de 50 mil personas en habilidades digitales, etcétera. duplicar el presupuesto del programa Buen Comienzo, que atiende a los niños entre los cero y los cinco años. Entonces, toda la inversión social, toda. Y eso es lo que tiene que pasar en Medellín estos próximos años. Bueno, un mensaje final para ese equipo que usted tiene. ¿A quién le pone la 10 y dice, este ha sido el goleador dentro de este periodo? No, a la ciudadanía. A la ciudadanía decirles que la ciudad la recuperamos entre todos. Lo que hemos logrado estos cuatro meses entre todos. El ciudadano de a pie, el empresario, el rector de la universidad. Porque nos volvimos a articular. Funcionarios públicos buenos, honestos, que trabajan duro por su ciudad. La ciudad no la hace un alcalde. Un alcalde lidera procesos. Todo lo bueno que pasa en Medellín pasa es por todos. Pasa es por todos, no solo por un alcalde, no. Y las cosas malas también. Porque es que la sociedad también tiene que tener una corresponsabilidad. Por ejemplo, hay que derrotar la violencia intrafamiliar. La violencia contra nuestras mujeres, contra nuestros niños. Hay que acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es una batalla que estoy dando. Entonces, esto no lo hacemos solos, esto lo hacemos juntos. Y vamos por buen camino y vamos a meterle duro. Muchas gracias, papá. A ver, a ver. Oiga, gracias. Alcalde, ya por último el componente turístico. Por favor, hablemos del tema del turismo en la ciudad. Muy sencillo el tema. Recibimos un millón y medio de turistas al año. La mitad de extranjeros. Necesitamos un turismo de buena calidad, que sea un turismo responsable, sostenible y seguro. No queremos el turismo tóxico o ese turismo que viene por nuestras mujeres y peor que viene por nuestros niños. Ese le va a ir muy mal. Ese va para la cárcel, como ya han caído tantos y van a estar enredaditos. Nosotros lo que tenemos que hacer es toda la oferta turística alrededor de la cultura, la gastronomía, las regiones alrededor de Medellín. Y vamos a crecer mucho más. Creamos la Secretaría de Turismo. Vamos a tener mucho control. Vamos a detonar más la ciudad en términos de empleos. Pero hacerlo al derecho. Alcalde, muchísimas gracias por estar en las redes sociales de Puesto. Vale, gracias. 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 Gracias.